Yo como mujer que, muy sincero, con el corazón, me gusta la paz, la amor que no es, y cuido a mi, a mi la proteja, me gusta la vida, a mi me gusta la voz, a mi me gusta la voz, a mi me gusta la patata, a mi me gusta la proteja, me gusta laânia, me gusta la paz, la amor que no es, a mi me gusta la puerta, a mi me gusta la buena, a mi me gusta la brífera, me gusta la mano, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!